...y cuando veáis el reportaje. Os lo digo de cariño a toda la gente del Madrid que estáis enfadados por el reportaje. Vemos ahora si os parece y veréis como es una broma y hay que tomárselo como tal. Kim con esa manita de chocolate yendo por las calles de Madrid. ¡Vale, gosa! Mucho frío en las calles de Madrid, pero seguro que a la gente le apetece el chocolate, pero no un chocolate cualquiera, este tipo de chocolate, porque famoso en Barcelona lo traemos a las calles de Madrid para ver si la gente quiere comérselo. ¿Tú crees que estoy provocando yo ahora aquí? No. ¿Con esto? No. Pero de Madrid también van allí, a Barcelona. Hombre. Oye, te la regalo. ¿La regalas seguro? Sí. ¿Para qué? ¿Para regalas? Si cantas el himno del Barça. ¡Es un gran tintín tintín! ¡Os la habéis ganado! ¡Me ha ganado bien! Un dedo para cada una. Yo soy de Madrid. ¿Qué se haría aquí en Madrid? Si hubiera un 5 a 0 también lo haría una pastelería de Madrid. Yo creo que no. No está malo. ¿Es una provocación esto? ¿No meter una manita? Sí, es una provocación. ¿Pero por qué tienes que decir que es una provocación? A ver, porque estamos en Madrid y metes aquí el escudo del Barça. A ver, esto, caballero, ¿es una provocación? Eso es una provocación. ¿Qué no? Nada más que estoy sacando carnazas de la mano, de lo otro, de lo otro. Pues ya está. Esto, ¿es una provocación? ¿Para un madridista sí? Yo creo que es un poco provocación. Sí, un poquito. Esto se hace en Barcelona, desde el buen ambiente y el cariño. Es un poco de tocar los huevos, ¿no? Blanco, mira, voy a coger un poquito con blanco, ¿sabes? Para que, ya que cojo esto, pues... A ver, esto, es una provocación esto. ¿Qué? ¿Puestar? ¿Sí? ¿Queréis un trozo? ¿Queréis? No. Yo es que soy del Depor. Entonces, yo soy como suiza, neutral. La mano, que la he visto. Para Ciro López y Tomás Roncero, con cariño. Pero no nos podíamos ir de Madrid sin pasar también por aquí, por la redacción del diario ASI, y sobre todo con un objetivo, Tomás Roncero. Te traigo un obsequio. No, 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 no. Además, el chocolate es oscuro. A ver. Si comences a alguno aquí, no, yo no lo quiero, yo no toco eso. Que no quiero comer eso, no. No me gusta el chocolate, ni más encima. Bueno, la mano ya te la comiste. Dos que vamos a meter en la final de Wembley que es la décima. Sí, las dos manitas. Pero manos blancas, no como la vuestra, que son confusas, oscuras, con colores extraños. Director. Nosotros regalos, Tomás. Pero el detalle hay que... Detalles para usted, para que se lo quede aquí. Me parece una buena ocurrencia. Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo las... Ay, qué guerra me dais. Gracias, Tomás. Cuídate mucho, ¿eh? Bueno. Tomás, qué hombre de brazo. Fantástico. Muy bueno aquí. Bien, roncer al final. ¿Te ha parecido bien o romper los dedos? ¿No te ha gustado la...? Dejad el de en medio. Le está echando la mano. ¿Sabes cómo se llama eso? Le está echando la mano. ¿Ha dejado el de en medio? Es una peineta. Aquí en Madrid no sé... Lo que simbolizaba. Lo que simbolizaba. La gente simpática, la gente bien. Un pastelero de Madrid podía hacer esa, ¿no? Un pastelero de Madrid. La gente simpática, la gente... No todo el mundo se lo ha tomado bien, pero en general bien. Sí, sí, ya digo. Yo creo que en general... ¿Os parece que llamemos a este espectador que nos ha llamado ahora para denunciarte? ¿No os parece...? A mí sí. Sí, sí, yo sí, a mí me parece bien. ¿Por qué no? Yo creo que no. ¿No te parece bien que entre? Hombre, si ha venido... No, si ha venido... Yo creo que si ha venido a Madrid. Porque vamos a cortar la libertad de expresión. Ha venido con todas. Por señor, acaba de llamar para decir, voy a denunciar a Kim. Si es un hombre educado. Y no ha venido con todas. Ha educado, si es educado, me parece bien. ¿Le llamamos? ¿Parece? Kim quemando en el plató cuando eso... Eso parece un programa distinto. Nada, lo voy a hacer, pero antes... Sí, venga. Lo voy a llamarle, va. Tengo aquí... También, no podía faltar... Para Siro. Porque era el que faltaba, Siro. Aquí la tienes. Vale, yo es como soy muy chocolatero... Pedro Pablo San Martín, que seguro que también la querrá compartir con los suyos. Y los demás que nos den. Irene la quiere también. Irene, ¿has dicho? Lo que también digo es que el reportaje que hoy ha hecho Kim en Madrid, creo que sería difícil hacerlo en Barcelona. Y yo quiero que el mismo sentido del humor que tiene, por ejemplo, Karma Barceló... En este caso no hablo de Kim. Porque aquí ha echado en cara... A mí lo de los dodotes me lo ha echado en cara, que era un insulto, que era un no sé qué, que era una falta de respeto, que era no sé cuánto, que patatín. Ahora, lo de la mano está perfecto, está maravilloso y tal. Y yo digo que lo de la mano, pues bien, forma parte del fútbol. O sea, es algo intrínseco del fútbol. Bueno, pues eso, las chanzas, el burreo... ¿La mano de Madrid? Entonces, ¿eh? ¿Y con la mano de chocolate de Madrid? Bien. La mano yo lo haría. Me parece bien. Pero que, repito, cuando pase al contrario, que haya esa también amplitud de miras. Es decir, que yo repito, y creo que el catalán tiene sentido del humor. Pero cada uno se lo toma como... Pero yo creo que este reportaje en Barcelona no se hace. Ya te lo digo ahora. Claro, no, tampoco hubieras podido ir tú con los Dodotis. Y tú lo sabes perfectamente. No, 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 no. Tú lo sabes perfectamente. No, 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 no. Bueno, la gente de Barcelona, y además tú lo sabes, tú que defiendes al Madrid mucho, te has encontrado en Lloret de Mar... No he tenido ningún problema, repito, que no, que no. ¿Qué te han dicho? Espérate un momentillo. Se ha metido a bien una pastelería, ¿es verdad? Sí, sí, no, no, que no. Y me ha regalado un pastel y es de Barça y todo. Ese es el ejemplo de cómo la gente en Cataluña... Cuidado, cuidado que lo de Ciro era antes de un partido, hablando de algo que no era real, que hablaba del cangelo y de todo eso, ¿correcto? Oye, más valor tendrá. Y aquí la mano, esa posteriori, es una evidencia y es un resultado de una realidad fecha. Al contrario, con un gesto de una pastelería en Barcelona. Claro. Te has traído la mano en el avión, macho. No, en el AVE. ¿En el AVE? Ah, ya sé yo que no te voy a dejar pasar el AVE. No, una ni dos, ¿eh? Es que si te pillan mal, te voy a dejar la de Clestor. A ver, ¿cuántas manitas has traído? Diez. ¿Diez manitas? Diez manitas. 50 euros me he gastado. O sea, que Escribá, a ver, la pastelería Escribá no te ha regalado ni una mano. No, pero cuando he llegado no quedaban. ¿Cuál publicidad que estáis dando? No, 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 no la voy a sacitar. El hecho de decir que no la he invitado con ninguna mano…